Buenas a todos, aquí G-Campaigns en una nueva parte de la campaña de Soma. Aquí estamos, habíamos llegado a Tau. Se nos están cargando las texturas ahora, por eso va así. Habíamos llegado a Tau aquí para encontrar el arca. Habíamos bajado por esa especie de ascensor hasta el abismo del océano. Y bueno, pues eso es lo que hicimos. Atravesamos ahí, sin protección, bueno, atravesamos un poco el océano y hasta llegar aquí, desde la ascensor aquí. Y bueno, pues vamos a seguir, nos quedamos aquí. Soniditos. Sangre. Vamos en orden. Bienvenidos a Tau. ¿Qué hay más de aquí? ¿Estáis bien? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿No puedo agachar? Nosotros nos quedamos de verdadera comida hace tiempo. La gente ha estado enfermando. No he oído de nadie en meses. No mierda. Todos piensan que estás muerto aquí. Hay una historia de evacuación circulando en Omicron. Oh, Dios. Escucha, hermano. Estamos en una misión importante y necesitamos tu ayuda para operar la arma de espacial. Cuando se ha hecho, podemos ir todos hacia atrás del plato. Pero ahora tenemos que ir a mover. Claro. Vamos a seguir hacia el hábitat. Hemos cerrado la sección del frente para preservar el poder. Bien, nos vemos pronto. Ok. Traje. La botella. Bueno, aquí hay sangre. Algo salió de aquí. Nada. Nada. Y nada. Aquí tenemos. Aquí tenemos un ordenador. Estado del traje. ETH número 1. Se ha perdido la señal. ETH número 2. Se ha perdido la señal. ETH número 3. Activo. Tau. ETH número 4. Se ha perdido la señal. Entonces el 3. Está activo. Y ha salido. La sangre ha salido. Bueno. Registro de acceso. ¿Qué pasa? Vale. Seguimiento. Estamos en Tau. Y en Klimber Extinction hay dos trajes. Bueno. No sé la verdad lo que es. Trajes. No sé. Bueno. Aquí ya está visto. Esto. No hay interruptor aquí para. Bloqueo de aire. Presurización. Será para eso las puertas. No sé. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? Partida guardada. Derecha. Lada. Hiperbárica. ¿Dónde está eso? Brazo. Robots. Un mitol destruido. Un mapa. Voy a hacerle una foto. Por si acaso. Me pierdo. Hostia. Vale. Ya está hecha. Un amarillo. Esta ha sido una puerta de esas que tarda mucho en abrirse. Entonces aquí hay otra. Y luego aquí hay otra. Luego ya. Parecen normales. Bueno. Seguimos. Una sala muy desagradable. Seguimos. Y una puerta de estas que se tarda mucho en abrir. No quiero saber lo que hay al otro lado. Por eso. Vamos a ir con mucho cuidado. Le queda uno. Vamos, gira. ¿Qué es eso, chaval? ¿Lol? Hostia puta. Yo me cuelo aquí. Aquí había una puerta. Aquí a mi izquierda. Perfecto. Abre, abre, abre. Abre. Vale. Buah, como no se vio. ¿Será este ciego? ¿Ha abierto? ¿Está aquí dentro? ¿O dónde? Hola. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿O me espera que no haya interferencias? Aquí no parece haber nada. Vale, está cerrado. Ahora cuida a salir. Bueno, lo que hace la música en este juego. Uh, ahora sí que ha abierto. Agáchate. Ahí. No, entrés. Ya has visto que no hay nadie. ¿Por qué entras? Chacho. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué? Guau, yo, yo, yo me piro de aquí ya. Vamos. Por favor. No. No. Uff. Hostia, hostia. Coge, coge la escalera. Guau. ¿Lo habré perdido? Uff. ¿Cómo me dejó? ¿A ver si hay alguna planta? No tiene un interruptor. No tiene. Ah, vale, aquí. Cerradito estás mejor. Guau. Guau. Mustaños. Interferencias. Living quarters. Muchos habitaciones veo aquí. Vale. Pero déjame curarme. Que se turbia la pantalla. Y vosotros no veis bien el vídeo. Cal to Calfrust. Vale, en orden. Aquí. Hostia. Hostia. Uff. Es ese. No se ha ido. Desde... Desde un micro no... No se ha ido. Vale. Hostia. Chacho. Apareces, desapareces. Ciérrate mejor, eh. No me jodas. No abras. Guau. Es que no lo entiendo. Tengo una 970. Una NVIDIA GTX 970. De 4 GB. Y me tarda en cargar los gráficos. No sé por qué. A ver. Notas post-impacto. 12 de enero. Daño estructural menor. Radio fuera de servicio. 17 de enero. Comunicaciones recuperadas. Omicron y el resto de Patos 2 están bien. 3 de abril. Fallo en la radio. Intercentros. La sonda Luhmann pierde la conexión. Se necesita una reparación urgente. Tau no puede recuperar el escalador hasta que funcione la conexión. 11 de abril. Recibida una visita de los ingenieros Welser, Dahl y Holland. Sistema de visitas quincenales establecido hasta que las comunicaciones LUMAR se restablezcan al 100%. 13 de septiembre. Ordenada la evocación de Tau. Salimos hacia Omicron. 15 de septiembre. Rodeados de monstruos y sin radio. Estamos jodidos. Los monstruos los crea la... Esto que veis en las paredes. Porque se encarga de mantener a los humanos vivos. Pero funciona mal. Y a los humanos los hace monstruos. Transmisión. Upsilón. Desconectado. Desconectado, desconectado. No se ha podido establecer la conexión. En Lisboa no. Y en Cádiz tampoco. Vamos a llamar a uno. Siendo desconectado. Es obvio que no contestará. Vale. A ver, registros de com... De... Com... De comunicación. Saliente Herbert. Herbert. Bloqueo de puertas. Ay, no existís otra vez esto. Ahí, ahí, ahí. Debería haber lanzado. Tienes que hacerlo, ¿sabes? Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Yo no estoy poniéndome. Me se pone solo. Enfermería sin personal. Bueno, vale. Todo abierto. Estado de FI. Túneles de acceso. Inestables. FI principal. Zona de lanzamiento. OK. Control de misión. OK. Montador. OK. Centro totalmente operativo. C Omega. Cañón espacial Omega. Cañón flexible. 7,290 metros. Carga útil máxima. 10 toneladas. Velocidad máxima. 42.000 kilómetros hora. Total. Vale. A ver si no nos asusta más. Este... Pesado. Porque es pesado. Lo demás es tonterio. Vale. Aquí es para bajar. No quiero bajar aún. Quiero ver... ...qué hay por aquí. Ven. Ven, la save. ¿Pero qué quieres? ¿De qué quieres? Estés haciendo el tonto. Porque se cierran las puertas. Ah, esta es otra. Vale. Lo que no veamos... ¿El qué? El qué no va a parar. Me iré cuando quiera. Muerto. Y aquí, como... Como dije... Se está convirtiendo. Alexi. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo murió este. ¿Qué lleva aquí? ¿Catering? Puede ser. ¿Qué? ¿Catering? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. Vale. No sé si dejar abierto aquí. Inspira muy mala confianza. Imagino que no pasará nada. Mira, en este juego no hay nada en las taquillas. ¿Qué? 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 El patente ha cambiado evolucion. El wow ha logrado encontrar un balance. Convincido el SSE Volchek de abrir todo el sistema externo de control, haciendo el wow nuestro de facto caretaker. Hasta ahora, está excediendo expectativas. Desde el comet se cayó hace unos días, en 12 de junio, el wow ha bajado en un estado de energía baja. No ha abandonado sus tareas. Se mantiene el clima y la suporta. Pero se ha simplificado el patente. Redefine su protocole. El wow ha empezado a crecer físicamente. El guau ha estado derrotando por aquí. La otra cátedra. La que tenemos en el olumitón, ¿no? Ah, no nos dicen nada. Mejor. Wow. Wow. Flipa. Madre mía. Esos son los pies. La mano. Madre mía. Parece que es lo que vimos en el anterior episodio del agua. Especie de gusano. Están convirtiéndose. ¿Dónde está el camino para lo que es humano y lo que no es? ¿Los cuerpos caminando? ¿Para un grupo de máquinas, pensando que ser humano, ser aceptable? Pesado. 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 Pesado en las piedras. Plano que no se deja. A ver, desde aquí. Ahí. Vale. Tablet. Diario. Esperaba ver Omicron hoy. La vocación solicitada por la gente de Zeta ha sido un regalo. Una excusa para salir de Alpha y abandonar el Wow. Cuando la tormenta se ha despejado, ha aparecido una abanacha de monstruos que nos había facilitado el Wow. Hemos sufrido una emboscada y nos hemos visto obligados a retirarnos a Tau. Glaster, Kovski, Koetze y yo hemos sobrevivido. Auclair está en la enfermería, pero no pinta nada bien. Cortez ha echado a correr para ir a observación en busca de cualquier cosa que pareciera comida. Salir es muy peligroso. Es como ir a comprar tabaco en medio de un huracán. Ha vuelto con unas migajas. Todos sabíamos que estaba vacío. Creo que quería tener la posibilidad de morir sin la responsabilidad de matarse ella misma. Ha aparecido gente de la meseta. Era un grupo de ingenieros de Zeta que nos han dicho que querían utilizar el cañón espacial Omega para lanzar una cosa llamada ARCA. Se trata de un mundo artificial con escaneados cerebrales de gente que trabaja en Patos 2. La idea era absurda y tierna a la vez. Todos hemos aceptado participar en el escaneo para poder formar parte de esta vida después de la vida. Algunos de los ingenieros han regresado de Fee. Al parecer, han propuesto el lanzamiento del ARCA. Estaban de un humor de perros. Era imposible sacarles una respuesta en claro, excepto por el asunto muy importante. Todos querían quedar sentados para resolver este tema del ARCA. Pero habían planificado que el escalador nos recogiera mañana. Alguien tendría que coger ese escalador para alterar a Omicron de lo que estaba pasando. Por suerte, Blasar hemos podido encargarnos de la misión y por fin podré advertir a Tal y Sarang de la situación crítica del Centro Alfa. Grabaciones. Reproductor de sonido. Equilibrio. Por suerte. ¿Quién eres de nuevo? Simón Jarrett. ¿Estás instalado? No, en donde. Yo trabajaba en una biblioteca en Toronto. Longa historia. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Estoy tratando de encontrar el ARCA. ¿Por qué te gustaría? ¿Cómo te sabes sobre eso? Yo he escuchado que es la última esperanza para la humanidad. Es verdad que es. Ahora, ¿qué quieres con eso? Take it to the gun at Fee. Launch it into space. Eso fue el plan, bien. Lo guardamos desde que nos llevamos a Tal. No puedo traer a mí mismo para dejarlo. Tell me the truth. No tengo la fuerza para discutir. Y no tengo el tiempo para esperar por la siguiente cosa sentiental que se mueve por aquí. Go ahead. Take it. Anderra. Y ahora. Derrimalio. Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demasiada tarde... Una miniatura... ¿De quién es? Bueno, no sé quién es... me da igual... Quiero morir... Interesante... Nada más aquí... Otras asquerosidades... Cosas varias... Se tragará todo... ¿De aquí hemos llegado? ¿Soy yo o se cierran las puertas solo? Automáticamente... Ahí está abajo... Hemos llegado aquí... Ahora aquí subía... Vamos a subir... ¿Lul? No... ¿Tú quién eres? ¿Y tú? El arca... A ver, dime... A ver, dime... Polinesio, ¿no? No... ¿Tú? No... 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 Sip. Please, don't look at me like this. Now get out of the park. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Good luck, Simon. Don't let me down. Now get out of the park. Be careful. Don't let me down. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. What's left of it. What's left of it. You're alive. You're alive. Go. 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 Go to the park. Segunda puesta. Dale, Lula. Vale, ya no nos dice nada. A ver, vamos a ver su ordenador. No tengo nada. Intercomunicador, envío, desconectado, control reactor, desconectado. Zona común, desconectado, enfermería, N.A. ¿Será que estamos aquí? Oficina, Auklael, desconectado. Loqueo de puestas. Nada está desbloqueado. Archivos recientes. Deyectados, datos y dañados. Establecer archivos. Recuperados de datos parciales completa. Comida, emergencia. Alimentos de emergencia. Por Nadine Master. Nadine Master. Un estudio detallado de las sustancias químicas y compuestos que se encuentran habitualmente en patos 2, podría salvarte la vida en situaciones de emergencia. Último acceso, Sarah Lindquan. Nutrición. Nutrición intravenosa. Por Richard Holland. Un manual sobre cómo alimentar con un gotero intravenoso a compañeros inconscientes en coma. Último acceso, Sarah Lindquan. Alteraciones. Alteraciones post-construcción. Por Hastrid Krieth. Métodos sobre cómo ganar espacio para tener más carga útil después de que la cubierta ha sido construida y haya dejado delta. Último acceso, Catering Chu. Fotos. Vale. Ya está. Compact Fraselicht Un ascensor Ya no dice que la matemos No te puede matar de ti misma Está aquí al lado ¿Qué hago? ¿La mato o no? Está aquí sufriendo Pero es de ser el antiguo humano Camino Un árbol Va girando la cabeza Si nos vamos a un lado u otro No, que nos podemos sentar ¿Y esto para qué? Cuéntanos algo Nada ¿Qué pasa? Vale Pues ya La voy a Voy a pagarte Claro Claro Claro, eso sí Es 30 Parece más mayor Muy frío No, que nos vamos a ver 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 Gracias. Ya ha muerto. Vamos a ver qué nos dice esto. Bueno, acabamos de acabar con el único humano que había. Ok, fotos. Vale, esto... Common ROM. Derive ROM. ¿Dónde hay que ir? Esto será ahí en el centro, ¿no? Voy a llevarla abajo del todo, que había unas escaleras para ir abajo. Y bueno... Una foto para la miniatura... Ahí. Linterna... Ahí mejor. Ahí. Jeje. Jeje. Mierda. Sabía. Venga, a ver si nos dice algo... El amigo este... Pesado. Pesado. Bien, el arca. Eso no es bien. Hostia, ¿qué ha pasado? No. Aquí me ha... Porque he recibido daño. Nada. Nada y nada. Bueno. 38 minutos. Vamos a dejar este episodio aquí. Hemos avanzado, sí. Hemos superado varias cosas. Hemos visto mucho. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya queda poco para el final. Ya en la lanzadera estará cerca, supongo. Y bueno... Adiós.